Juega con Braín, ha dejado la banda, se viene por el centro, tocando en desmarque para Valverde, le tira por dentro el desmarque Braín, no lo ve claro el uruguayo, vuelve a tocar para Camavinga, el partido tiene ritmo hasta aquí, llega fácil, le deja llegar fácil, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el que cierra Riquelme de cabeza, se la regala para Braín, Braín dentro del área, la pone Braín, ojo el rechazo, Lucas Baje para marcar, la pone atrás, se equivoca Braín, Braín dentro del área, gol, 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 gol. Del último en apuntarse al derbi, iba a ser suplente, calentaba José Lo, aparecía Braín por Vinicius en el once titular del Real Madrid, lo va a revisar el VAR porque hay un futbolista del Real Madrid que está claramente adelantado, pero creo que la pelota viene tocada, viene rechazada por un defensor del Atlético de Madrid, por eso, inhabilita, por eso, no habría posición antirreglamentaria, el que la toca creo que es Saúl, la pelota en dos rechaces, primero Lucas Baje, la pone atrás, vuelve a meter la pierna Saúl, que repito, el que habilita Lucas Baje, la quiere poner atrás, mete la punterita a Coque, se la regala Braín que entra por el carril central dentro del área, jugador de fútbol, Sala la pone de exterior, por encima de Oblak, que intenta tapar pero que poquito podía hacer, ante la llegada con ímpetu del malagueño, lo está revisando el VAR, lo celebra el Santiago Bernabéu, repito, la pelota venía de Saúl cuando parecía que el Atlético dominaba, un zarpazo del Madrid, un zarpazo de Braín, que ya sube al marcador después de la revisión del VAR, golpea primero, el conjunto de Carlo Ancelotti, 21 de la primera, pedazo de derbi en el Bernabéu, Real Madrid 1, esto es el fútbol, no iba a jugar, y anota el primero Braín, Atlético de Madrid, 0, el primero y lo celebra. Mario Hermoso levanta la cabeza, la pide Lino, pero está bastante tapado, la pelota va a quedar para Vitzel, defendiendo a su botín el Real Madrid, que es media liga, la pelota va a quedar para Xavi, la pone, Memphis la mata con el pecho, que la pelota queda, suelta, gol, 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 el Atlético de Madrid, marcó el pura sangre, marcó el chico de moda, marcó Marcos Llorente, la pelota en el 93, la cuelga, Xavit la toca con la cabeza, el neerlandés Memphis, nadie va a buscar la de los defensas blancos, y emerge la figura de Marcos Llorente, testarazo inapelable, para mandar el balón a las tablas, marcó el Atleti, marcó Llorente, empata en el Bernabéu, 93 y medio Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.